El fin diste la cara, malnacido. Hola, ¿qué tal? Bueno, ahora sí, tuve chance, oportunidad de hacer un unboxing que ya extrañaba, la verdad. Más he pasado jugando un par de Playstation, un par de negocios y de todo un poco. La verdad es que hago con todo corazón estos videos. De repente ya viste este video, bueno, de repente viste este producto con chorrocientos de coleccionistas. Re-vendedores y personas que de repente te quieren compartir este tipo de figuras. Y aquí tienes uno más, uno más del montón. Pero el que hace la diferencia eres tú, el espectador, el que me da un like. El que dice, bueno, pues vamos a ver en qué se diferencia este video del otro. Entonces, vamos a ver, es un video sumamente sencillo, corto y que de repente pues te quiero compartir la experiencia. ¿Ok? Vamos. Bueno, aquí la figura un poquito más de cerca de la primera forma de Cell de Bandai SH Figure Arts. La figura pues, si no me equivoco, salió más o menos, creo que a finales del 2022. No estoy muy seguro, tendría que revisar la fecha real. Y más o menos, cuando salió, rondaba los 85 dólares ya con envío acá a mi país. Más o menos. También van y vienen. Y comparando con lo que es en Sella, relativamente los Figurals son mucho más sencillos. Mucho más sencillos, relativamente están armados. Y estoy buscando el manual, pero no sé. Como que aquí abajo hay una lentejuela, no sé si la pueden ver, no sé, pareciera que es algún tipo de... Ay, sí, es como que aquí está el manual, relativamente... Es parte de la caja, bueno, ya no importa, voy a usar el manual ahorita. Ok, tenemos el blister de Cell, aquí no viene cinta scotch, creo que lo comparo mucho. Con los de Sen Sella, pero ya. Tenemos tres rostros. Se podría decir que boca abierta, boca de asombro y con una leve sonrisa. Bueno, si lo vemos así, son casi iguales. De una manera seria, tenemos la cola. Aquí tenemos, para hacerlo más frentón, dos, cuatro, seis, ocho. Cuatro, cuatro pares de manos, ocho manos distintas. Ok, vamos a ver la película. Gracias. 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 Me gusta bastante Y si me preguntas la parte frontal Honestamente la veo igual Esto lo veo igual Igual, igual Si levantamos las antenitas Las alitas Tenemos aquí para ponerle la colita Entonces vamos a ponerle la colita De una manera muy Simpática Ahí estamos la colita Y a la colita podemos ponerle Esto para succionar Le ponemos la aguja Para chupar la juventud Como esas niñas que les gusta Agarrarse su Su señor Ayudante de cocina La colita La colita Ahí lo pueden observar mejor La cola es larga La verdad que la cola es larga Hay unos fotos increíbles Como que se están absorbiendo los androides Pero Aquí un Ay se cayó otra vez A mi me vino con falla Ya me siento estafado Otra vez Voy a ponerle con cariño Me avisan si ustedes también se les cae hasta alita La verdad es que ya me tiene Ok Vamos ahí Muchachos Pandai lo hizo otra vez Te pone los manuales dentro del cartón Ya no te imprimo un papel No señor Ahora pongamos los manuales dentro del cartón Ahora vamos a ahorrar la nada Tengo la repito Pandai es lo máximo Y así quedamos con Cel primera edición Que no se vuelve a caer La ala La vamos a poner con una piedrita Hay unas piedras Que te vende Bandai Si te vende piedras Te vende todo tipo de accesorios Que tu billete Y tu billetera Y tu imaginación puedan pagar Si señores Bandai Te importa mucho Que tanto puedas ponerle accesorios A tus figuras Y justamente Te pone las piedras Que Bandai te vende Como estas aquí Son unas piedras Que también tienen Para unas entradas de brazos Para bases Pero la verdad es que Esta figura tiene un buen balance O sea Tiene un buen balance O sea relativamente Se te va a quedar Para peor con la cola La cola tienes de apoyo Pero si vas a necesitar Un espacio más o menos Así que Ya Bueno pues Ahí es la pose Que ojalá me entre En la vitrina Porque la tengo Ya como Como hubo de salida Del trabajo Pero Es una pose Que a mi me gusto Para uno Puedo ponerla Como quiera Como kamehameha O como te guste Ya Pero me parece Que es la pose De la serie Cuando el recién Está asomado Y llegaba a la ciudad Pues a matar El chillón Gente Incluso En la época Que está viendo Este video Hay un juego Que justamente Trata de eso Y que tienes que Sobrevivir En una ciudad Donde llega Un enemigo De turno De Dragon Ball Preferirme De Cell Y comienza A matar ciudadanos Que se parece Al Depor Dead O a Jason De sobrevivir Hay un juego Actual Para las consolas Pero relativamente Es un fracaso Porque no veo A nadie jugando Eso Y cada vez veo Que se devalúa Más el juego Entonces Si algún rato Quiere jugarlo Que algún rato Cuando lo vea Yo siempre Los juegos De ahora De consolas Me espero A que bajan De precio Porque la crisis Está dura Pero bueno Aquí tenemos El amigo Cell Y haré una última Toma Al final del video Para que veas Como va la vetrina El piso La pintura Muy buena La verdad Es que Tuve que usar Lo que estás viendo Incluso la cola Ayuda Aquí en la esquina Para que No se me caiga Y relativamente Pues Estoy usando Una pose Que me gustó Y en estas figuras Tu posees La pose Que tú quieras La pose Que te haga feliz La pose Que te haga Para recordar Tu infancia O que tan fanático Seas de esta serie Pero bueno Si te gusto el video Ya sabes Ayúdame con tu like Para ver si algo Podemos mejorar El canal Para tener más recursos Porque la verdad Es que está dura La situación Y todo el mundo Necesita algo Cada centavito Cuenta Y me gustaría Tus comentarios De repente Si tienes tu canal Tu Instagram Para yo también Inspirarme En tus poses Y espero que también Este video Te sirva Pues para que Y puedas De repente Animarte Por este tipo De figuras Este tipo De coleccionismo De repente Bueno Pues ya Ahí está Así que una vez más Se te agradece Por tu tiempo Espero que el video Haya sido de tu grado Si no es molestia Compártelo Dale like Si no te gustó Dale Dale dislike Que más da Cuando lo importante Es que lo veas Y lo compartas Y te suscribas Una vez más Si Suscríbete Dale A la campanita Y todo el papel Ahí está Su amigo Fue el cansado Macador Una vez más Gracias Y recuerda Que también Tengo Instagram Pinterest Twitch Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!